Bueno, yo tengo un problema muy gordo, es que me invitan a recetar de poesía, yo no escribo poesía, no soy poeta. Entonces yo, para dar un poquito de giro literario y poético a esta primavera, voy a instar a todos con un poquito de optimismo a que me sigan en una hermosa frase del gran poeta Pablo Neruda, que decía, para tiempos difíciles, podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán la primavera. Muy bien, muy bien. Y ahora yo imagino que en mi espectro literario, narrador y todo, pues tengo una margarita de la primavera, voy deshojando pétalos y cada uno son pequeñas historias, tan pequeñas que las he convertido en micro relatos. Y esos son los cinco micro relatos que les voy a leer. El primero se llama, Vida mía. ¿Te queda mucho, mamá? Sí, toda vuestra vida. Tienda de chinos. Cuando abrí el extintor, se apagaron las luces del quirófano. Infiel. Mis manos bajo tu falda despertaron mariposas en el corazón y citaciones en el juzgado. En nuestra casa, llamé a tu puerta con rosas de amor, que rompimos nuestros alillos contra el inspector de los desahucios. Y en el último método se llama Parkinson. Por favor, sea breve, le dije a mi verdugo. Y bueno, lo quisiera terminar con una cosa un poquito más larga. Es una leyenda de amor en primavera. Se llama Pasiones y virtudes. Es muy bueno porque al mar no es mío. Pasiones y virtudes. Antes de que este planeta estuviese habitado por hombres y por mujeres, vivían en él Pasiones y virtudes. En el planeta Tierra, estuvieron viviendo durante cientos y cientos de años. Y durante toda una eternidad, pasiones y virtudes que se aburrían de lo lindo con el transcurrir de los siglos. Así que cada día, trataban de inventar un juego nuevo al que jugar, para que se hiciese más llevadera la larga, 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 larga existencia. Solía ser la imaginación la que proponía los juegos. Y un día, propuso jugar al escondite. A todos les pareció bien. Todos estaban entusiasmados con la idea. Pero claro, ¿qué encontrarías? La primera al levantar la mano fue la locura. Yo, yo, yo cuento. Bueno, está bien, pues a contar. Vuelve la cara contra ese árbol y comienza la cuenta, mientras el resto nos escondemos. La locura se dio la vuelta. Volvió la cara contra la corteza del árbol y empezó a contar una cuenta imposible. Uno, siete, tres, veinticinco, veintitrés, cuarenta. Y uno a uno se fueron escondiendo todas y todos. La locura seguía con su cuenta y cada uno iba buscando el lugar más apropiado en el que pensaba que la locura no la encontraría. Poco a poco se fueron escondiendo todos. Todos excepto uno, que tardaba en encontrar el lugar apropiado. Ese era el amor. Es que ya sabéis que el amor es bastante indeciso. Y andaba de un lado a otro sin saber dónde meterse. La locura seguía con su cuenta. Cincuenta y cinco, seis, noventa y nueve, cien, voy. Y se dio la vuelta. El amor se metió en el primer lugar que vio. Se metió de un salto en una torrada de zarzas que salía allí cerca. Allí se coló y se quedó atrapado. Con la esperanza de que no volvieran. Y no volvió. A quien primero se encontró la locura, allí tumbada, fue a la pereza. A la imaginación, allí, entre las nubes. A la mentira la vi allí, pero como la mentira estaba allí. Y así, así, uno a uno, fueron apareciendo todos. La locura fue encontrándolos a todos. Al poco rato, faltaba solamente uno por encontrar. Aquel era el amor. Es que ya sabéis que encontrar al amor es bastante difícil. El juego ya empezaba a hacerse pesado. Así que la locura empezó a impacientarse. Amor, sal ya, que se hace tarde. Pero el amor, ya sabéis que es muy indeciso. Y no solamente uno tarda en encontrarlo, sino que a veces, tarda demasiado en salir a la luz. El amor, asustado, no salía. La envidia, que suele preocuparse bastante más de los demás que de sí misma, se asolcó al oído de la locura y le dijo. El amor está oculto en esas zarzas. La locura, muy enfadada, fue hacia las zarzas y empezó a gritar. Amor, sal ya, que se nos hace tarde. Pero yo les he dicho ya que el amor es indeciso y una vez que lo encuentran es difícil sacarlo. La locura, muy enfadada, trató de meter la mano entre las zarzas para sacar el amor de la solapa. Con la mala fortuna, que se pinchó con una espina, es que a veces hace salir el amor es odioso. La locura, muy enfadada, agarró una vara que había junto a las zarzas. La introdujo en el mandorral y empezó a agitarla entre las ramas. De repente, sonó un grito. Entre las ramas de las zarzas, salió el amor con las cuencas de los ojos ensangrentadas. La locura, en su locura, al agitar la vara entre las zarzas, le había dejado los ojos al amor, dejándolos ciegos para siempre. Todos se quedaron muy callados, mirando al amor con las cuencas vacías, sin saber qué decir, nadie. Y quizás, aquella fue la única ocasión en que la locura habló con un poquito de cordura, porque dijo, no os preocupéis, desde ahora yo sé de sus ojos. Y por eso es que, entonces, el amor es ciego y la locura son sus ojos. Bueno, le toca al turno a nuestra pique de nueve años, que ya es mayor, nuestra bella. Voy a leer dos poesías. Una se llama Cuestión de horario. Persegón tiene el manto, de flores rojas y de leche, su pelo rayos de sol, que va gustando al viento. Un millón de hojitas verdes, levanta paz y hizo su cuerpo. Viene regalando brisas y cestas de brote tierno, adentrando cosechas y propagando el buen tiempo. Tan solo unos pocos hombres, que siempre van a su encuentro, pueden gozar su belleza, bajo el azul de los cielos. Gozar tan solo un instante, deslegarlo de su aliento. Pero, ¿por qué no lo hacen los otros? ¿Nosotros? Nosotros no tienen tiempo. Esto se llama Mi Corazón Soleal. Ya llegó a mi corazón el sol de la primavera. Siento caliente en las manos y un mareo en la cabeza. Ando sin saber a dónde y hasta me tiemblan las piernas. Y una sonrisa simplona me llega de oreja a oreja. No entiendo por qué tu risa se ha metido en mi mollera. Y ya no hay Dios que la saque, por más que así yo lo quiera. Que el calorcito que siento adentro de mi alma entera, no es el frío que tenía antes que te conociera. Ya llegó a mi corazón el sol de la primavera. Amén. 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 Venga, 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 venga. Esta primera se llama Miss Primavera. Yo paseo embrujada y el perfume del naranjo en mi pecho se despierta. Mi sentimiento encontrado. Estoy nerviosa. Son pálidos que calientan suavemente mi cuerpo. Es como el beso de un niño suave izquierda. El cielo azul y brillante anuncia la primavera. Las flores que arrancó el viento alfombran de color la cera. Me siento estremecida, aspirando los perfumes. La mezcla de mar y flores en el aire se confunde. Yo siento mil sensaciones paseando por mi cuerpo. Y el olor a primavera me devuelve los recuerdos. Las tardes de dulce infancia con mis libros en la azotea. La dulce brisa acaricia y por mis trenzas pasión. Los melocotones en flor y la parra retoñada, dando la sombra a mi cabeza y a mi pecho, dando calma. Las tardes del instituto, adolescentes, inquietas. La sangre joven, alterada, que lleva fuego en las velas. El primer amor que llega arrasando el corazón. El primer beso robado y la primera ilusión. Y ese amor que junto al mar, oliendo a flores y abrea, donde su boca y mi boca sellaron una promesa. Promesa que rompió el tiempo, que en un barco se marchó. Cruzó raudo el estrecho y nunca más retornó. Cuánto amor, cuánta vida han visto en mis primaveras. Cuántos recuerdos olvidados. Sus perfumes me recuerdan. Ahora unas coprillas a la primavera. Estos son coprillas. La luna se está bañando en aguas de la bahía. Rubando está con su espuma caldorosa y atrevida. El cuerpo desnudo y pálido. Ella se deja besar con los besos ardorosos del impravenido mar. Es noche de primavera. El amor estalla y nace. La luna y el mar se unen y los acaricia el aire. Las flores quedan botones, la dulce brisa los sables. Y se cubren de perfume los jardines y las calles. Todo huele a naranjos, a rosas y a jazmines. Y ese olor sigue a mar que en el aire se persigue. Los árboles ya se cubren de botones. Por el brujo, poco a poco se convierten en los deliciosos frutos. Todo nace, todo estalla, todo resuma alegría. Y después del largo invierno, todo renace a la vida. La primavera se pone, se pone su traje de fiesta. Que está bordando con rosas, con jazmines y con estrellas. Su pelo se cubre de lunas, de naranjos y de breas. La está esperando su amante, escondido tras la reja. La guitarra suena suave. El aire oye una queja. Es la queja del amante que está sufriendo la estrella. Hola, Marí Rodríguez, por favor. ¿Dónde te has metido? Ah, que estás ahí. Gracias. Bueno, pues yo encantada estoy de estar aquí con todos ustedes. De inaugurar nuestra sede. Y de que aquí esté Pilar Quintó. Muchísimas gracias por todos nosotros. Porque es un placer tener este. Y tenerlo a todos. Y ver esto así de lleno. Esto es una gozada, de verdad. Bueno, yo traigo dos poemas. Uno se titula Con ella. Los traigo a la primavera. Con ella viene la luz más hermosa, más intensa. Con ella estalla el color. Se hace más bello el planeta. Fragancias indescriptibles a nuestro olfato regresan. De marzo a mayo la vida va de la mano con ella. Los jardines se engalanan. Se engalanan las macetas. El verde se hace más verde. Los campos visten de fiesta. Flores silvestres adornan los trajes que ellos estrenan. Procrea la vida en sus hijos. Y el ciclo otra vez comienza ofreciendo sus regalos la madre naturaleza. ¿Cuántos le damos las gracias? ¿Cuántos vibramos con ella? ¿Cuántos alaban la vida por cada vida que llega? ¿Cuántos son los que disfrutan con las cosas más pequeñas? Hermanos que me escucháis, o leéis este poema, frenad la marcha un instante, contemplad tanta belleza, y bendecid al Creador por crear la primavera. Esta otra se titula La Vida. La Vida se puso un día de sus ganas la mejor. Acompañada de marzo, por la tierra paseó. El sol se unió a la pareja y el agua cuando los vio, pensó que era imprescindible que ella acompañara al sol. Y caminaron los cuatro sembrando a su alrededor un paisaje tan hermoso como nunca se observó. La madre naturaleza, cuando el hecho contempló, les regaló abril y mayo, dándole más esplendor. Y la llamó Primavera a esta preciosa estación. La María del Carmen Ruiz, que me está poniendo en la cara como si te fuera a echar un león. No, no, no. Pues tú que juntos. Toma, toma. ¿Tú qué me dijiste? Tú me querías decir que la tocha. Pero no sabía que era hoy. Pero no importa. Aquí ya llegó la primavera. A mí me sienta como un tiro. La primavera. Y aparte con tantas imputaciones y tantas cosas, me voy a tirar tomate de dos colores. Pero para que tú veas, para que veáis, mejor dicho. El optimismo que tenemos, ya llegó la primavera. Y los paraguas que no vean. Bueno, vamos con esto. Ya llegó la primavera, con su aroma embriagador, sembrando en los corazones la semilla del amor. Ya llegó la primavera, con su brisa de atar, la de las olas del mar, con ribetes de coraje. Ya llegó la primavera, con el lucero de la luz, descorriendo el vuelo negro, de la oscura madriguada. Ya llegó la primavera, con su sola pelicada, asomándose al balcón del horizonte del mar. Ya llegó la primavera, de los cielos escarlatas, que el astro reino regala, cada tarde que se escapa. Ya llegó la primavera, y la luna la acompaña, rufiando un mantón de rasos, con hebras finas de plaza, con su sombrero de estrella, menos no, con su cara iluminada, con su diadema de naca, y su mirada enlutada. Ya llegó la primavera, y con ella los luceros, conquistando con su niño, a las estrellas del cielo. Ya llegó la primavera, de tierras, prados y barrios, con sus tapizados verdes, de varias tonalidades. Pobladas de pajarillos, de mariposas y flores, alegrando los marismos, el alma y los corazones. Ya llegó la primavera, que convertida en el jardín del amor, que nos envuelve en su aromón. Esa estación fascinante, que ya me estoy poniendo en el día, que también huele, que nos ayuda a expresar, y a confesar, los querés fríos, y a confesar de sufrir. Ya llegó la primavera, un hombre que enciende el alma y la sangre del corazón cristianero, que comienza a enamorar. Ahora, ya llegó la primavera, de los corazones y de los, que se siguen profesando un amor puro y eterno. Ya llegó la primavera, del río del mundo, del piropo y la sonrisa, de los sufridos de amor, del beso y de las caritas. Ya llegó la primavera, de los corazones. Están muy ilusionados, recalándoles la roja que me robó el corazón. Por favor, esto lo hago, porque es mi amigo, lo saco de los corazones. ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Tro como qué? ¿Aquí, aquí? ¿No? ¿Aquí? ¿Vas a salir o qué? ¿Vas a salir? Venga, vamos. ¿Moria, Luis? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, escuchad, yo voy a hacer un pequeño homenaje a ellos, tipo que no, y a total estamos las mismas. Yo quiero hacer un pequeño homenaje a una amiga que ya no está con nosotros, pero también ha sido alguien muy, muy importante en Academos. Ha sido una gran amiga a la que hemos querido mucho, a mi amiga Julia Guerra. ¡Aplausos! No, 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 no. Un juguete nuevo, levantando sonrisas a tu paso. Recuerdo, como si fuera hace un minuto, cuando estabas en mi casa envuelta en prisa, mirando al reloj como si algo se te fuera a escapar en un instante. Y esa tacita de caldo caliente a la que nunca te resistía fue mucha risa que tuviera. Entre verso y verso que iba apareciendo en la pantalla del viejo ordenador, soplo y soplo, sorbo y sorbo, el calor del humeante caldo temblado a tu garganta. Y tú y yo discutiendo la forma de encuadrar este o aquel poema para que quedara mejor en la cárcel de mi pequeño monitor. Miro a mi interior y allí te veo, amazona en tu corte de dos ruedas. Tu sonrisa me acompaña y me repito una y otra vez que no lloraré con ausencia. No lloraré, mi amiga. No he de llorar porque sé que no te has ido, que estás rotando en el éter. Viendo nuestros rostros asustados, nuestras miradas llenas de incredulidad y riéndote de nosotros, pobres tontos, que aún no hemos probado el sabor del verdadero éxito, de la verdadera gloria. Nos miras, pequeños atoncillos asustados, apresados en la jaula de este mundo, mientras tú vuelas. Vuelas libre, sin rencor, sin peso ni atadura, disfrutando de ese mundo del cual tanto las dos habíamos hablado. Vuela alto, mi querida amiga. Vuela alto. Que te lo ha ganado con crecer. Bueno, como siempre, nieve me cogía mi sorpresa. Como de suerte. Como de llegada, yo no tenía preparado nieve. Bueno, es un poema de Alberti, que le... Bueno, Marí, ¿cómo estás? Regulando. Voy a leer un poema que le creé a Alberti, y dice así. Algunos lo llaman poeta, los más arriesgados escritores, los más aventajados narradores. Y yo no sé qué es él. Escribía y soñaba, dormía y vomitaba penas, o se embelesaba y creaba historias. Versos que son reales porque los firmó, o nos los regaló por ser su propia historia. ¿Qué más da? Solo con poder sentir que mi boca se abre ansiosa cuando lo leo, que mis ojos aman con sus poemas, que mi cuerpo se estremente con sus versos, solo con eso yo lo llamaré como él realmente quiso llamarse. Bueno, pues me voy a perdonar que ahora pasó el testigo, a mi compañero Bebetello. Y me voy a perdonar, pero tengo que salir un momento a recibir a un par de personas que están ahí fuera, ¿vale? Perdonadme, ahora te ponés. Perdonadme, ahora te ponés. Perdonadme, ahora te ponés. Aguana Mari Morena. Gracias.